Muy feliz de poder nuevamente participar y ser premiado en los Premios Ledema. La realidad es que los Premios Ledema es una iniciativa muy buena para los artistas, para explorar sus conceptos, explorar las técnicas y también trabajar obras que por ahí en el cotidiano no son muy comunes. Mi obra trata un poco sobre justamente eso, un paisaje urbano que refleja el vacío de la sociedad, también la tristeza y la tranquilidad. Bueno, justamente nace a partir de todo este contexto que estamos viviendo. Uno recordará de momentos durante el año pasado que recorría las calles de la ciudad y estaban completamente vacías, un lunes a las seis de la tarde. Al igual que uno también, ciudades están recorriendo constantemente y se encuentra solo cuando está totalmente rodeado de gente. ¿Y vos lo titulaste mañana a 3, 3.7 am? Claro, es un horario como podría haber sido otro. En realidad, como te digo, es un paisaje urbano que se traslada a cualquier lugar donde justamente se presenta la gente. Esta obra refleja justamente con los colores pastel, con los colores fríos, justamente ese vacío o ese hueco que encontramos cotidianamente.